Se nota caminar, difícil de olvidar Que sexy I'm a star, I'm a star, I'm a star Se nota caminar, muy fácil de envidiar Que sexy I'm a star, I'm a star No hay nadie que me pare, supersónico Lo bailan en la calle, siento el químico Voy a fisticar, lo bueno que estoy Me siento que hoy, hoy voy a salir de zara Cruzo la calle sin mirar Con estilación criminal Todos se paran a mirar Seguiré, seguiré, seguiré igual Yo lo sé, yo lo sé, quiero estar conmigo Yo lo sé, yo lo sé, todo esto mío Ya escuché, ya escuché, muchos enemigos Aquí del museo, aquí no es tan feo Esto es el paraíso, que bajen hasta el piso No pida compromiso, tranqui después te aviso El grupo comando ya como la zona Todo listo, cuando quieran se retona Se nota caminar, difícil de olvidar Que sexy I'm a star ¡Gracias! 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 ¡Gracias!